Amigos de EnteraT24, Angelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis, aseguró que la ciudad de Turín está dispuesta a organizar las finales de ATP de este año en caso de que Londres renuncie a causa de la pandemia del coronavirus. El Tour de Francia da por hecho que no podrá celebrarse en las fechas previstas del 27 de junio al 19 de julio, después de que el presidente Emmanuel Macron descartara toda manifestación de masas hasta mediados de julio a causa de la pandemia. Y el astro de los Houston Rockets, Russell Westbrook, donó 650 computadoras a niños necesitados para que puedan seguir aprendiendo mientras las escuelas permanecen cerradas por la pandemia. Recuerda, utiliza el tapabocas y acata el aislamiento. Te invitamos a visitar enterate24.com y seguirnos en Twitter como arroba enterate24. Enterate24, veracidad en la información.